¿Qué tal chicos? Soy Ger... Perdón, ¿qué tal chicos? Soy Gerier. Bienvenidos a un episodio de Rogue Legacy 2. Ya sabéis que estoy malo en la garganta todavía, pero no os preocupéis, no os preocupéis, me estoy medicando, estoy bien. Se acaba de suscribir Pirosai. Se acaba de suscribir fuera de cámara Pirosai con el Prime. En Twitch. Grande. Podéis ser como Pirosai, podríais ir a Twitch y dejarme vuestra suscripción. Que mañana es... Hoy estoy grabando esto el viernes, ¿vale? Mañana es sábado y voy a hacer un directo extensible tremendo. O sea que no sé para qué lo digo porque si estáis viendo esto un domingo, ya lo habré hecho. Bueno, id a Twitch y suscribíos, coño. O si no a Patreon, que lo tenéis abajo en la descripción. Bueno, a ver, New Game Plus. ¿No? Lo siento. New Game Plus. Vamos a farmear un poquito. Hagamos una rune larga, ¿vale? Aunque sean... Aunque sean dos horas. Todo lo larga que podamos, ¿vale? Para farmear... Y quizá intentar matar a la Mech. Bueno, ya hemos llegado a la Mech, ya. Hemos llegado... Que además creo que es en la Mech Prime, ¿eh? Hostia, creo que es en la Mech Prime y encima New Game. Me va a reventar la cara, ¿no? Voy a farmear un poquito más, ¿vale? Que con este personaje toque subirlo de nivel. Este personaje hay que subirlo de nivel, ¿vale? ¡Ah, ah, ah! ¡No! La... La reliquia que bloquea daño se recarga con posiones de maná. O sea, utiliza tu maná para bloquear, pero las cargas de bloqueo se recuperan con posiones de maná, ¿vale? Está muy bien. Es muy buena reliquia, tío. ¡Guau! ¡Qué malo soy! ¡Erién! ¡No! Me mola el ataque de este personaje, tío. De hecho, puedes esquivar los ataques con la Y. Con la habilidad del propio personaje. Y eso está genial. ¿Qué pasa si es así? Y le tanqueas. Pollito. Pa, 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 pa. Han salido dos pollos uno al lado del otro, venga. Buenas, gerio. Madreo, que tanquea este, ¿no? Lo que tanquea este, cabrón. Vale, vámonos. Seguimos farmeando. Esto no estaría nada mal. Sería sustituir esto por la katana del samurai. Y gané una bendición de fuerza, por lo cual haríamos más daño. Venga, vamos a llevárnosla. Tiene un rango de laberno, ¿eh? Esta arma. Vale, voy a hacer una cosa. Y es activar el teleport, ¿vale? Vamos a dejar activado ya este teleport. Ya que no vamos a volver nunca más al new game. O sea, a new game normal nunca vamos a volver. Vamos a quedarnos en new game plus. Y por aquí hay cositas, hay cositas. Vale. Vale, tenemos activado ya esto. Fantástico. Lo que esquiva, ¿no? Este jugador. Lo que esquiva este videojugador, papá. Vale. Toma, tonto. Por cierto, gente. Estoy tanteando la idea de convertir mi canal de Herier. O sea, de Only Herier. El canal del LOL. Que lo tengo abandonado, muerto. Con 200.000 suscriptores. Que bueno, ya con el tema de los algoritmos y tal. Esos 200.000 suscriptores no valen de mucho. Estoy tentado de convertirlo en un canal trastero para subir series de juegos que no sigo aquí. ¿Sabéis? Por ejemplo, cuando subo un juego de primeras impresiones. Digamos el... Perdón. Oakhead. Vale que lo subí hace un par de días. El Oakhead. O el... Songs of Conquest. Podríamos subir serie en ese canal. Entonces, los juegos que no son serie aquí. Sean serie allá. ¿Me entendéis? Voy a irme al lado, tío. ¿Me explico? Ya que no puedo hacer serie en este canal de todos los juegos que quiero. Oh, esto habría estado genial, tío. Esto habría estado increíble. Bueno. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Creéis que es una buena idea? ¿O es una mala idea? Igual lo suyo es abrirse un canal nuevo, ¿sabes? El... El secundario del secundario. Eh, quieto. Pero no sé, tío. Creo que podría sacarle mucho más partido a ese canal. Lo tengo ahí abandonado. Y podríamos hacer algo con él. Y todos los juegos que a veces me decís serie, 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 tal. Pues subirlos a ese canal. No sé, es una idea que llevo barajando unos días, eh. Y cada vez me atrae más. En toda la cara, ¿no? Gerier, 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 gerier. Uf. Los cofres son gordos, eh. Vale, sabéis que el boss me va a matar, ¿verdad? En la Mech Prime. Oh, my God, aire, tonto. Vale, suena nueva. Vamos a activar el portal aquí también. Pollito, papi. Qué rico. Qué rico. Eh, vale. Claro, ¿qué supondría eso? Sentiría, supondría... Oh, my God. Sería invertir más tiempo diario en grabar vídeos. Pero para mí eso no es un problema. En serio, eh. Para mí eso no es un problema. Grabar cuatro o cinco vídeos al día. Yo me levanto todos los días a las ocho y media de la mañana, ¿vale? Y a las doce ya he terminado de hacer todo. Y luego a las siete de la tarde hago directo. Entonces, todo ese tramo en el que no hago nada... Puedo grabar dos vídeos más para el canal de... De las series, ¿sabes? ¿Qué pensáis? Qué malo soy. ¿Por qué no utilizo el poder? Para algo está, ¿no? Herier. Este poder, digo. Ese poder está genial. No sé por qué no lo spameo más. ¡Ah! ¡Coño! ¡Brujosoles! ¡Bien! Pero bastante oro, ¿eh? Las cosas como son. ¡Cómo mola, eh! El poder esquivar así. Es muy buena habilidad. Tengo que utilizarla más. Mira, me han recargado. Hemos recargado la... La habilidad de abajo, que os decía, ¿eh? El bloqueo, el daño, el escudo, como se llame. Eh... Para abajo. ¿Veo con este? Vale. ¡No! ¡Uf! ¡Qué reflejos tienes, Herier, papi! ¡Joder! ¡Oh! Vale, la katana está muy guapa. Además, ¿cuánto ganamos? Creo que es un 8% con la bendición. 7%. La bendición no es tanto, ¿eh? Pero... ¿Qué hay allí? ¿Qué clase de cofre hay allí? Vale. Un cofre gris normal. Un cofre de plata habría estado mucho mejor, ¿no? Como mola esa habilidad, ¿eh? Me gusta un montón. Eh... Me dejó un camino, un momento. Realmente no tenía... Tengo que reflejar la línea. Limite de tiempo, desafío de puzzle. Gente, ¿cómo es esto? ¡Ah! ¿Por qué no puedo ir? ¡Ah, vale! ¿Por qué no puedo ir, coño? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? No entiendo por dónde es. ¡Ah! Tenía que romper aquí, ¿no? Pero claro, sin mana no puedo. ¡Ah! ¡Ay! No me gustan nada estos puzzles, tío. ¡Ah, mira! Era como un modo espejo, ¿sabes? Pero vamos, lo he hecho fatal. Eh... Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Vale, nos vamos. ¿Qué queda? Nos queda un camino ahí abajo. Y enfrentarnos a la Meg Prime, que nos va a reventar la cara. Espera. Por aquí hay algo Mira por aquí No pierdas vida Que decepcionante Decepcionante, verdad Absolutamente decepcionante, tío Vale, este no lo voy a activar Entrada Que me queda por ahí Vale, el capito hacia abajo Y el boss No recuerdo como es la McPrime Sé que tiene las mismas habilidades Pero son muy potenciadas, creo Buena, Herior Muy buena, tío Bien Vale, a por el boss, chicos La McPrime Nos va a reventar la puta cara ¿Veis que es dorado? Bueno, primordial La Mc primordial Coño Ah, que también tira una Vale Joder Es que No No A ver, te he pillado el truco Ya Bobo Mierda Me he metido en el área, tío Vale Vale, le tengo pillado Ya le pillé el truco Eh, concentración Concentración, ¿qué era? El focus Ah, era lo de ¿Esto qué significa, chicos? La campaña atañe por quienes pasan Hay que elegir un nuevo ¿Hay que saber qué es esto? Salen a veces de esas escenas Pero no sé lo que es Vale Eh Uf, me encantaría este, eh Rango 6 El bardo sorrendo Vamos a llevarnos a este Y vamos a ir por la Meca otra vez Se lo voy a explicar, eh Ya me sé los combos Ya me sé cómo esquivarle Vamos a ponernos uno de daño Un peso de equipo Ah, por cierto Tengo que hacer estas cosillas también Los desafíos estos Tengo Oro, 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 oro Este no lo tengo hecho ¿Esto qué era? Rosa afilada Derrota al hermano y a la hermana Ah, vale Espacio cerrado Derrota el cofre en el sótano A ver Vamos a probar estos desafíos ¿Esto creo que son los dos esqueletos? Voy a darme esto Ya está, no voy a coger nada más Ah, no Este es el esqueleto Y la otra Ah, no Que no es el esqueleto Adiós Ah 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 Madre mía No Ow Eso es una locura Es una locura de combate ¿De dónde vas? ¿Qué si esa locura? Vamos a probar esto A ver Sin ningún tipo de bonificación ¿Vale? Vamos a jugarlo sin bonificación Mierda ¿Qué no me daría ahí? Venga ya Vale Estos combates hay que hacerlos con modificación Sin modificación son imposibles Literal Sin modificación son absurdamente imposibles Aunque la anterior casi me lo hago Pero tengo muy poca vida Llevo a tener más vida Vale A por la Mech Prime He fallado Me encanta ese ataque Esta es la parte de abajo No Aquí no pierdo Aquí no nada todavía Buena Este ataque es muy... Tengo 800 de vida Gerier Está muy guapo el boxeador Diría que es de mis personajes favoritos Diría que es de mis personajes favoritos Sin ninguna duda Pa, 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 pa Toma Ah, mierda Bobo Vale No, he fallado No Pero... Ay, os odio He perdido mucha vida Vale, no pasa nada Esto me mejora Mira Mi conexión empática O sea, te puedes hacer los desafíos que estaba intentando yo Mejorando la conexión empática Pero claro, al mejorar la conexión empática Reduce los puntos que ganas Entonces Tienes que hacerlo cada vez mejor, ¿sabes? ¿Qué haces, geria? Pero como lo puedes acumular entre varios personajes Al final te sacas el trofeo de oro Y puedes comprar mejoras de almas de esas Que son la polla, tío Coño, no lo veis, tío Como me revientan, eh Y es el puto castillo Bien La mezcla Espérate Vamos a matar un par de enemigos más Si es posible Y así nos curamos entero, ¿vale? O alguna reliquia también estaría bien Que no tengo ninguna ¡Uf! Como lo he doyado, chaval Vale Tío, necesito mejorar mucho Mi curación al matar enemigos, ¿eh? Porque me curo muy poco matando Vale, reliquia ¿Algo bueno, por favor? El daño crítico de las armas Un 20% Y un toldo de hiedra Abrir cofres fundidos Voy a llevar este No es gran cosa Vale ¿Sabes lo que te digo? Vamos a ir ya por la Mech Vamos a reventar en la cara Trono Venga La Mech, bebé Que llámese tus artimañas Llámese tus combos Llámese tus habilidades Eres basura, crack Buenas, hered No me gusta esto Que me deje estas bolas aquí Coño, no me acordaba De la ola negra No me deje estas bolas aquí Joder No me deje estas bolas aquí Joder Aquí no hay curaciones ¿Cómo me ha dado eso? ¡Qué falso, tío! Falta mucho daño Joder Que si me falta daño No puedo Pegarle Joder Joder Que asco Vale Carga el combo Carga el combo Carga el combo Mierda Bueno, pero ¿hasta dónde me van a perseguir esas bolas de fuego, tío? Es muy difícil Es demasiado difícil Vitalidad más 1%, está bien Ah, el bárbaro Rango 11, eh No Quería este Vaya Yo creo que con el arquero Igual podemos hacer un buen combate con el arquero, eh ¿Puedo mejorar? Ninguna de las equipadas la puedo mejorar, ¿verdad? No ¿Y tú? No Tampoco Bueno, puedo comprarme esto Y esto Vale Otro intento, eh Pero vamos En la Mech Prime Igual tendré que desactivarlo Para poder avanzar Porque Tela, eh Tela, 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 tela Vale, el arquero es una de mis clases favoritas Si no la que más Eso no quiere decir que la controle mejor que las demás Eso es lo que me encanta, ¿vale? Esta clase me encanta Además tiene un daño guapísimo este personaje Y sobre la plataforma Más todavía Hace un montón de años sobre la plataforma Cosa que tendré que spamear con el boss, eh La plataforma Vale Como pega, eh Pega mucho más que todas las demás Vale Estupendo Qué rara esa sala, ¿no? Que no tenga nada ¿Qué es esto? ¿Por cada punto de determinación puede bajar 100%? No No Derrota enemigos mientras tu vida está en máximo Por tener 5 de mana máximo Joder, qué porquería Se aplica ráfaga de esporas a los enemigos derrotados Joder, qué mierda, ¿no? Ninguna me vale para el lamech Ah, que tengo ataque perfecto Tengo ataque perfecto, no lo sabía No se ve que tiene nada perfecto Fíjate Qué juego, ¿no? Cómo me gusta este personaje, tío Cómo me gusta el arquero Yo creo que me lo voy a pasar con él Uf Au Y aquí mejoramos un poquito más La empatía Vale, pues ahora hay que farmear para recuperar la vida antes de ir al boss Coño, la bola de fuego no la vi venir ¿Ya? ¿Qué queda? Ah, que quedan enemigos por aquí abajo Coño Joder, me equivoqué de dirección Ya ¿Por qué no me dan cosas nuevas, tío? Decepcionante, eh Tengo La mejora de equipo La tengo al máximo, eh O sea, la mejora de alma esa de equipo La tengo al máximo Y sin embargo, ya veis No me dan nada nuevo Supongo que tendré que subir a New Game 3 o algo así Vale, aquí está la Mech Pero no puedo ir a él todavía No puedo ir a la Mech todavía Tengo que recuperarme toda la vida como sea, tío ¿Runita? Porque a punto de terminar por debajo del 100% Y inflijo 10% Ah, que mierda, tío Daño de magia, de magia Que porquería Que porquería Ah Bien Bien Vale Vale, con lo que me cura la Mech Son ciento y pico Tengo que recuperar más todavía Que poco me curo, tío Un poco más, eh Me tengo que curar un poco más Eh, cofre de plata ¿Te imaginas algo nuevo? No No hubo esa suerte, ¿no? Ah Tengo tonto Aprende a jugar primero, anda No hubo esa suerte, ¿no? 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 ¿Qué es eso? Ah, el ataque, vale, vale Que me sustituya la patada por eso, es verdad ¡Qué asco, coño! Con el maná ¡Qué porquería de objetos, eh! De reliquias, tío Vale, ya puedo entrar a la meca Con lo que me recupero al entrar, es suficiente Vale Vale, vámonos Eh... portalito Justito aquí Vale, tronos Tercer try, ¿no? Creo que es el tercer try Coño, es que no me acuerdo nunca, tío Ahora sí Vale, me equivoqué de rol Joder Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale No sé cómo esquivar esto, tío No sé cómo esquivarlo, eh Lo que te voy a dar aquí, eh Ah, mierda Ah, mierda Ah, mierda Vamos Vamos Dios 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 Sabía que con el arquero Sabía que con el arquero lo conseguiría Lo sabía Porque forza tanto la voz Estuario derrotado Prime En New Game 2 La recompensa bastante lamentable, pero bueno Sí, señor Sí, señor Eso es Eso es, chicos Ah Estáis orgullosos de mí Ah Ah Coño Uh, pollito Ahora Uf Pues ahora a ver a dónde podemos llegar, eh Me encanta el arquero Es que es mi clase favorita, tío La plataforma es una habilidad rotísima, tío Vale, eh Vale, si aquí abajo hay un camino Me puedo llevar esto Para los enemigos me va a venir bien eso Joder, qué mal, tío Es como si estuviera encima de la plataforma siempre Está genial Que ya Aquí no hay nada Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-ra-ra ¿Veis? Es como si estuviera siempre en la plataforma El ataque ese Un montón Uy, casi me da como Cofrecito gordo Qué rico, mamá Vale Eh Hemos terminado esta zona ya Mira, ahí queda un camino hacia arriba Y ya está Vale Pues seguimos, eh Hasta que me malen Hasta que se pudra mi cuerpo Hacia arriba, ¿no? Ah, por... Me confié, güey No Gerier Eres un trocito de vaso ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Uf Bastante al límite Venga, ya queda esa raíz ahí Esto que tiene la polla Bien Segunda zona, tío, eh Muy bien ¿Tenemos activado el teleport de aquí? Sí, ¿no? Eh, mana ¿Quién quiere esa porquería? Un pollito Nada Pues nada Uh Arma nueva Acesorio de media luna Buenas, Gerier Coño XL ¿Qué significa que sea XL? La vida que tiene ¿Qué? ¡Oh! 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 Un pollito, bebé, un pollito He pulsado la Y Para crear la plataforma, de verdad Lo he hecho Os lo prometo Os lo prometo que lo he hecho Ay, coño No, ¿qué he hecho? Me voy a caer muriendo por bombo, eh No porque me maten, por bombo Uff A ver, no me la juego, te mato así Siguiente zona Te imaginas que llegamos al boss Al boss me lo podría cargar incluso, eh Porque este boss no es prime Si llego con toda la vida En plan, por algún pollito o algo Pollito Me cargo a los esqueletos Cien por cien Dos, 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 dos Ah, mira A ver Qué falso, coño Odio mucho eso, eh Que no mueran cuando deben morir Si no, que se tiran un rato hasta que mueren Bien, pollito ¡Pollito! Aléjate, protudo Mierda Estoy confundido No Bueno, da igual, estaba jugando ya contra el reloj, tío Estábamos contra la muerte Fuerza más 1% Ande bien Hostia, qué grande este tío El samuray lo tenemos a nivel 3 No ve los colores Bueno, este lo jugaré fuera de cámara y farmearé un poquito, ¿vale? ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos un amuleto nuevo, me lo voy a comprar, ¿vale? Concentración Daño crítico de magia Pero... Determinación Concentración Destreza Tira de cuero es mejor, tío Tira de cuero más 2 Es mejor que lo que tengo puesto ¿Qué es la determinación? ¿Qué es la determinación? He perdido mucha, mucha, mucha armadura Más 100% de determinación ¿Qué es la determinación? ¡Ah! El focus Es el focus Es el focus O sea que puedo Podría llevar Como el... Hostia, casi 100% más de reliquias Pero si pierdo mucha armadura Arma de inmersión es mejor Pero pierdo armadura, ¿no? Tengo que comprarme todas las cosas, tío Y mejorarlo todo también Debería mejorar todo, ¿verdad? Por ejemplo, esto, esto ¿Sí? Debería mejorarlo todo, tío Poco a poco ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Ir comprando todas las mejoras Y demás Vale, lo que tengo que hacer es Probamos un desafío Antes de irnos Podemos probar otra vez este Pero con afinidad ¿Sabes? Claro, esto va a ser Que ganemos menos puntos Un 25% de evitar un golpe letal Esto también hace que ganemos menos puntos Pero aumentamos mucho Pero aumentamos mucho las probabilidades De pasarnos el puto desafío Hay más reliquias que recoger, ¿vale? Pero si no va a quedarme con una Joder, ¿en serio? Esta meja que hace ¿Sabes? Ay No, 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 no ¿es alguna vez? Ah, ese Tonto ¿Pues ¿Pues ¡Pues Y aún así es súper difícil Y aún así es muy difícil, tío Es excesivamente difícil Gente, lo dejo por aquí, ¿vale? Ha sido un episodio de una hora, espero que estéis contentos Farmearé un poco fuera de cámara Y ya está, porque si no, ya te digo yo Que esta cosa es muy, muy, muy difícil Este juego, la progresión es muy lenta Creo que lo que más puedo criticar De Rogue Legacy 2 es la progresión Que tienes que invertir una cantidad Ingente de horas en farmear Farmear, farmear, farmear Porque se hace muy difícil, pero bueno Ha estado bien, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!